El Supremo confirma la sentencia a Leo Messi por delito fiscal. El máximo tribunal mantiene los 21 meses de cárcel que la audiencia de Barcelona impuso al futbolista argentino del Barça y rebaja a 15 meses la de su padre. La sala de lo penal considera a Messi culpable de tres delitos contra la hacienda pública por haber defraudado 4.100.000 euros obtenidos de la explotación de sus derechos de imagen. En cambio, considera que su padre, Jorge Messi, devolvió a Hacienda parte del dinero defraudado, un atenuante que ya se le aplicó al futbolista. Ahora el Supremo señala que también se debe aplicar al padre, castigado como cooperador necesario. La condena incluye además multas de dos millones al futbolista y de un millón 300.000 euros a su padre. Con casi toda seguridad, la sentencia no implicará el ingreso de los Messi en prisión, ya que habitualmente la pena de cárcel es suspendida en condenas inferiores a dos años y mientras no se incurra en otros delitos. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la Audiencia de Barcelona, el tribunal firmante de la sentencia que ha confirmado el Supremo.